Augusto, ¿especial jugar contra Calzada? Sí, la verdad es especial, es la primera vez que jugo contra ellos y nada, una sensación rara. ¿Y te tocó ser uno de los goleadores ahí en el banco de Calzada? ¿Algo te decían? Sí, sí, me cargaban todos mis amigos que tengo acá de toda la vida, pero bueno, fue porque por instancia del partido tuve que hacer más puntos, pero podía ser cualquiera. Bueno, ¿y por qué lo ganaron? Sí, porque supimos, sabíamos que ellos defendían mucho la presión y trabajamos en la semana para poder romperla y descargar bien y tomar buenas decisiones. La idea ahora imagino es apuntar todo al torneo local en este parate del federal. Sí, 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 la idea es salir campeones del torneo local y de la Copa Argentina, pero ¿qué Copa Argentina? La Copa esta que se hace acá ahora y nada, siempre apuntada a lo más alto.